Gozo, 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 yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Si lo que quieres llenarte de gozo, alaba a Dios con las manos y con los pies. Alaba a Dios con tu cuerpo, con tu alma, con los pies y con las palmas y con todo el corazón. Alaba a Dios con tu cuerpo, con tu alma, con los pies y con las palmas y con todo el corazón. Gozo, 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 yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Alaba a Dios con tu cuerpo, con tu alma, con los pies y con las palmas y con todo el corazón. Alaba a Dios con tu corazón. Ahora entonces continuamos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ponemos en actitud de oración para darle gracias al Señor por este día tan bonito. Le damos gracias al Señor por lo que viene a continuación en la formación. Ponemos en manos del Señor todos los capacitadores, todos los invitados y todas las personas que nos van a escuchar, ya sea por medio electrónico, por los medios de YouTube, Facebook y por todos los demás métodos que tenemos en el día de hoy de tecnología. También le damos gracias al Señor por todas nuestras familias, por todos nuestros hogares y sobre todo por todo el amor que siempre nos regala. Sabemos que a veces tenemos que sacrificar momentos y hoy es uno de esos que estamos sacrificando para él. Podemos regalarle este tiempo a él. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. 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 José, aquí publicó la portada del documento que estamos discutiendo, que estamos compartiendo a través de este medio, dar lo mejor de uno mismo. En esta etapa nos toca leer o compartir, analizar el capítulo número 3. La siguiente, José. ¿Qué es el sentido del deporte para el ser humano? Cuerpo, alma y espíritu. Podríamos decir de repente que el deporte nada más es el cuerpo, pero hasta la iglesia nos hace ver que nada funciona así separado, todo va unido. Al inicio había unas teorías que suponían o decían que eran lo contrario, que son los agnósticos y los maniqueos. No incluían las escrituras judías como parte de las escrituras cristianas y por lo tanto no aceptaban el relato del Génesis que describe de Dios creador del mundo y que califica todo como bueno, muy bueno. Ustedes saben que en el relato del Génesis siempre dice todo era bueno, al contrario, estos grupos elaboran relatos mitológicos sobre el origen del mundo material, que lo asocia con la caída o principio maligno ellos. Pero en 1979 Juan Pablo II habló a una delegación de futbolistas italianos y argentinos sobre estas controversias. Y entonces textualmente cito lo que dijo Juan Pablo II. Merece la pena recordar que ya en los primeros siglos los pensadores cristianos se opusieron resolutivamente a ciertas ideologías, entonces de moda a las que caracterizaba una clara devaluación de lo físico debido a una mal entendida exaltación del espíritu sobre las bases de datos bíblicos. Estos pensadores afirmaron con fuerza lo contrario a una visión de unión del ser humano, ¿sí? Eso nos dice Juan Pablo. Y la iglesia tiene estima al deporte porque está valorado todo cuanto contribuye constructivamente al desarrollo armónico e integral del hombre al alma y al cuerpo. En consecuencia, alienta cuanto tiene el desarrollo y fortificar el cuerpo humano como objetivo de que éste se presente mejor al alcanzar la madurez personal. El deporte ha enfocado eso, a mejorar, alcanzar la madurez personal como tal. La comprensión de la persona humana como una unidad, ¿sí? Porque no es divisible, no puedes dividir el cuerpo del alma del espíritu, todo es uno. Se apoya a la iglesia para resaltar en su enseñanza de dimensión del espíritu en el deporte. De hecho, Juan Pablo II describe el deporte como una forma de gimnasia del cuerpo y del espíritu, como él mismo expresó. ¿Qué dijo él? La actividad deportiva, además de destacar las ricas posibilidades físicas del hombre, también pone relieve sus capacidades intelectuales y espirituales. No es mera potencia física y eficiencia muscular, también tiene un alma y debe mostrar su control, su rostro integral siempre, ¿no? No podemos separar el cuerpo del espíritu ni del alma, todo va ligado como tal. Ok, la siguiente, José. En esta parte vamos a estar viendo tres aspectos muy importantes que son la libertad, la creatividad y las reglas, que son indispensables en lo que es el deporte. Principalmente, ahorita vamos a ver lo que es la libertad y sabemos que es un regalo de Dios que hace, en el que nos revela la grandeza de la naturaleza humana, creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, están llamados a participar en la creación divina. Pero la libertad conlleva responsabilidad, ya que las decisiones libres de cada ser humano impactan en la relación de uno mismo, en la de la comunidad y en algunos casos en la de toda la creación. Lleva siempre una consecuencia, nuestras acciones llevan una consecuencia que puede ser buena o puede ser mala según nuestro actuar. Sin embargo, el deporte nos recuerda que el ser verdaderamente libre es también ser responsable, siempre. Además, en la cultura de usar y tirar, es lo que tenemos más, todo es desechable, todo queremos tirarlo. El Papa Francisco la denuncia a menudo, ¿no? Él no desecha, a los seres humanos no se desechan, nada se desecha, sino al contrario, se debe reutilizar. A este respecto del deporte nos ayuda a mejorar enseñándonos que vale la pena comprometerse con el desafío a largo plazo. No podemos desechar. Es que no me sirve este jugador, lo voy a desechar, no, no debería, no debe ser. Siempre es la responsabilidad de llevar el bien y buscar el desarrollo armónico de la persona. La siguiente, José. Sí, como les dije, íbamos a estar hablando de la creatividad. Y diría, pero tu creatividad, sí, sí, es muy, muy, muy importante, ¿sí? Porque además superar dificultades, las lesiones, resistir a las tentaciones de hacer trampa en un juego, ayudar a fortalecer el propio carácter a través de la perseverancia, autocontrol. Porque la gente, ¿por qué en sí uno diría, por qué una persona corre un maratón, ¿sí? Porque en cierta medida el atleta se divierte con la superación del desafío, ¿sí? Y va encontrando estrategias y mecanismos para ir mejorando. Entonces, eso, el superar dificultades y resistirte, ver cómo sin hacer trampa logras mejorar, eso va desarrollando nuestra creatividad como tal. San Gregorio y otros padres de la iglesia pensaban en la vida cristiana como un juego. También el Papa Francisco ha hablado sobre este tema en los mismos términos, conectando la categoría del juego con la alegría cristiana. Y más allá de la creatividad, lo asocio mucho y en el documento se asocia que cada persona posee talentos que ha recibido en la realidad diaria en la que vive, cuando se va desarrollando en su ambiente y otros dones con lo que ha nacido. Al contrario de lo que uno puede pensar, en el deporte las reglas también no limitan. Hacen que uno sea más creativo. Tanto las reglas como nuestros dones son cosas que nos hacen ser más creativos. Ese es el otro punto que vamos a estar desarrollando que son las reglas. Eso sí, las reglas siempre tienen que ser claras y definidas. El atleta se hace entonces más libre, más creativo cuando las observa como tal. Pues no pueden tener como manipulación de las reglas, porque entonces crea confusión de las mismas. Nuestro deporte no tiene por qué existir, lo inventamos y participamos libremente en ello. Así como lo hacemos nosotros. Hacer reglas nuevas. Si el fútbol, por ejemplo, se juega con 11, pero tenemos un terreno más grande, 10, no, jugamos con 15, o el voleibol con 15 personas. Mezclamos jóvenes, adultos en el voleibol para tener una convivencia. Pero esas son reglas que nosotros conocemos y que podemos aprobar. Y entonces ahí, ¿qué vamos a generar nosotros ahí? La colaboración, el acompañamiento mutuo y el desarrollo de talentos individuales y grupales. Así vamos a ir mejorando y creciendo lo que son los valores y la creatividad. En cierta forma también la libertad cuando podemos coger un juego y formarlo como en un deporte, como en una competencia y vamos a hacerlo y hacemos nuestras reglas y jugamos. Así de bonito. Importante, sí, la siguiente, José. El juego limpio. La siguiente, José. El juego limpio. Aquí me gustaría mucho, como dice ahí, permite que los deportes se convierten en un medio de educación para toda la sociedad de los valores y las virtudes, como la perseverancia, la justicia, la cortesía. Por nombrar a algunos de los que señala el Papa, Benedicto VI. Y nos dice así, Ustedes, queridos atletas, cargan con la responsabilidad, no menos importante de dar testimonio de esta actitud de convicciones y de encarnarlas más allá de la actividad deportiva, como en la familia, la cultura y la religión. Al hacerlo, serán de gran ayuda para los demás, especialmente para los jóvenes que están inmersos en una sociedad en rápido desarrollo donde hay una pérdida generalizada de valores y una desorientación cada vez mayor del deporte, que es lo que comentamos siempre, ¿no? La manipulación del deporte, el verdadero sentido del deporte. Entonces, per play, como dice ahí, juego limpio, es dar lo mejor de uno mismo. Como lo hemos dicho reiteradamente, no es algo inventado, algo que yo, ah, no, no lo puedo hacer. No, el jugar limpio es dejar de pensar en hacer trampa, en lesionar al mejor jugador. Ah, porque él juega más, le voy a hacer una falta a él. No, porque entonces yo no estoy demostrando que yo soy mejor, yo estoy demostrando que soy un tramposo. Esa no es una estrategia de juego, eso no es despertar mi creatividad. Yo tengo que, ¿cómo voy a vencer ese que es más rápido que yo, no? En un juego de fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos eso bien definido. La siguiente, José. Entonces, en cierta forma, entrando en el siguiente tema, que es el individualismo y el equipo, el atleta se convierte en un educador. Como cada cristiano es un testimonio, es un educador también, porque con tu testimonio, tú estás educando y estás demostrando cómo se hacen las cosas bien. Entonces, asimismo el atleta. El atleta tiene seguidores, tiene personas que están pendientes de lo que hace para poder imitarlo. Entonces, se convierte en un educador si hace las cosas bien. El individualismo y el equipo. El Papa Francisco lo resalta allí muy claro, ¿no? Os deseo también que sintáis el gusto, la belleza del juego de equipo, que es muy importante para la vida. No al individualismo. No a desarrollar el juego para sí mismo. En mi tierra, cuando un jugador hace esto, le decimos, ¿pero este quiere comerse la pelota? No. Esto es individualismo. No os comáis la pelota. Desarrollad el juego de equipo. Pertenecer a una sociedad deportiva, quiere decir rechazar toda la forma de egoísmo y de aislamiento. Es la ocasión para encontrarse y estar con los demás para ayudarse mutuamente. Y es lo que se vive en una comunidad cristiana. En una comunidad es la unión, no la división. Uno no puede estar dividido. Entonces, el equipo también conlleva lo mismo. Hay que estar unido. Un gran equipo siempre está hecho de grandes individuos que no juegan solo, sino juntos. En los deportes, los dones y los talentos de cada persona, en particular, se ponen al servicio del equipo, ¿no? Pero siempre viene la vanidad, ¿no? De repente, de querer sobresalir. Y ahí es donde decae un equipo, cuando hacemos eso, que queremos ser individualistas, ¿sí? Y el último aspecto que hoy, este capítulo es bien extenso, el capítulo 3, que vamos a tocar hoy. La siguiente, José. Es el sacrificio. ¿Sí? Es un aspecto. Después de esto vienen otros temas de esta misma índole. Pero quise cerrar en esta parte con lo que es el sacrificio. Las personas que practican deporte están muy familiarizadas con el sacrificio. Y el cristiano también está muy relacionado. Esto se realiza mejor cuando el deportista acepta que tendría que tomar un camino que implica cierto nivel de dificultad, negación personal y humildad, ¿sí? A veces hasta dolor. Aprender y mejorar en un deporte implica siempre un encuentro con la derrota, la negación de sí mismo y el desafío. El atleta profesional experimenta a menudo estos desafíos psicológicos, físicos y espirituales como parte de su carrera deportiva. Y es incluso más impresionante cuando atletas de menor nivel o incluso de nivel aficionado se preparan para someterse a esta exigencia, aunque una menor intensidad para llegar a ser mejor en algo que aman. Y eso lo vemos porque el muchacho quiere jugar, pero no quiere entrenar. Entonces allí vemos los resultados. Cuando vemos que hay equipos que son mejores, uno, porque trabajan en equipo. Dos, porque no faltan a los entrenamientos. Porque se consideran los chicos, bueno, yo soy excelente, pero no es lo necesario para triunfar. Tienes que ir más allá para poder tener un buen equipo. Eres bueno, sí, eres bueno, pero tienes que disciplinarte, tienes que practicar, tienes que mejorar, siempre dar lo mejor. Es una disciplina, el autocontrol, la prudencia, el espíritu de sacrificio, la dedicación. Todo eso conlleva el deporte. Según San Juan Pablo II, representa la cualidad espiritual, psicológica y física de muchos deportistas. La exigencia mental, física y los desafíos del deporte pueden ayudar a fortalecer el espíritu y a tomar conciencia de uno mismo. Bueno, como cristianos debemos aceptar los sacrificios y sufrimientos que recibamos grandes o pequeños y alentados por la gracia de Dios en nuestra vida. Esforzarnos para hacer realidad el reino de Dios en la tierra y en el mundo que vendrá. Desde esta perspectiva es más fácil entender lo que San Pablo tenía en mente cuando pidió que nos preparáramos para luchar la buena batalla. Todos los sacrificios nobles que hacemos son importantes, incluso aquellos que pueden parecer insignificantes como deporte. Todo sacrificio. Entonces, y más allá es la aceptación. Se dice, hay un término que se usa la indiferencia ignaciana. ¿Qué quiere decir eso? Que yo acepto mis tristezas de buena manera, no de mala manera. Veo, la agradezco, ¿sí? Y sigo preparándome, sigo mejorando, sigo poniendo de mí, ¿no? Y haciendo las cosas de la mejor manera que puedo, ¿sí? Y el sacrificio es ese, siempre ir mejorando y creciendo según el deporte, ¿sí? Entonces, por eso tengo aquí atrás nuestra cruz, ¿sí? También, que es el sacrificio mayor, ¿no? Entonces, el deporte lo asociamos mucho con lo que es el desarrollo corporal, armónico de alma, espíritu y cuerpo, como iniciamos en el tema. Entonces, el desarrollo implica sacrificio, conlleva alegrías, tristezas, entrenamiento, dejar ciertas cosas. A ver, el atleta tiene que dejar de comer ciertos alimentos o comer unos más, dormir cierta cantidad de tiempo. Todo eso es un sacrificio que hace la persona para conseguir el objetivo. O de repente hasta dejar de ver a su familia por un tiempo para poder llegar allí, ¿sí? Así que les dejo para hacer unos pequeños comentarios. Si tienen algún comentario, si tienen algún comentario, si tienen algún comentario, y si no, continuamos con la dinámica. Aquí en esta dispositiva que tenemos, vemos los equipos, los diferentes cosas, la alegría, ¿sí? Entrenamiento, aquí vemos el entrenamiento, alegría, las reglas que tienen, hay que discutirlas y hablar antes de esto, ¿sí? Y el compañerismo, que es lo que va creciendo cada vez en el deporte. Si algo hay en el deporte, es el compañerismo. En un equipo hay una unión. Y eso es lo que uno hace en la iglesia, comunidad. Todo eso digo, Rogelio. No, no, solamente para agregar algo ahí de lo que David ha dicho que me interesó y que siempre se ha dicho, ¿no? Que el deporte conlleva esta característica que es del cuerpo, alma y espíritu. No solamente físico, sino que también como tú lo dijiste, y lo dice el Papa, ¿no? Que eso es todo, 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 todo. Lleva el alma y el espíritu. Incluso con eso del fair play es parte del alma y el espíritu. El buen comportamiento, todo eso tiene que ver con los almas. Todas las buenas intenciones dentro del deporte. Dar lo mejor de uno mismo. Esa es la parte de toda esta cosa. Que no es solamente como piensa la gente que el deporte nada más es físico. Físico, físico. No, 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 es físico. No, señor, lleva todo. Cuerpo, alma y espíritu. Bien. Dinámica. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Primero vamos a levantarnos porque viene una dinámica algo divertida. Vamos a estirarnos un poquito. Y los que tienen las cámaras apagadas pueden prenderla. Así que vamos a estirarnos un poquitito. Yo estoy un poquito cerca de la computadora, así que no me van a ver haciendo nada. Estírense. Adolfo, papá, papá, papá. Dejé la pereza. Vamos arriba. Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Estírense un poquito ahí, ahí, para que... Tiren, tiren. Tiren, bien. Bien, la dinámica es facilita. Facilita. Yo le llamo cazador de objetos. Ok, explico la dinámica. Escuchen con atención. Yo voy a pedir... No, 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 yo no voy a pedir. Ustedes van a buscar, ya sea el lugar que yo les indique, ya sea la cocina, el baño, el cuarto, el saneamiento, la casa completa, el patio. El lugar que yo les pida, ustedes van a conseguir los artículos de ese lugar que yo les pide específicamente. O sea, que si yo les digo del cuarto, si yo les digo del cuarto, en el cuarto, ¿qué puede haber? Toalla, ropa, sábana. Independientemente, puede haber de todo. ¿Verdad? Van a buscar los artículos, escuchen, del... La cocina. Pero van a ver tres cosas que no pueden traer. Ni el cuchillo, ni el tenedor, ni el vaso. Ustedes van a buscar lo que ustedes creen que yo les voy a pedir de ese lugar. De la cocina. Ustedes traigan todos los artículos que ustedes pagan y los ponen en la mesa. Esto es como una lotería. Yo les voy a mostrar lo que yo voy a pedir y el que lo tiene va ganándose un punto. Por decir así, supongamos que yo les mandé a buscar en la biblioteca. Ustedes trajeron... Y yo les hago esto. Y todos trajeron una pluma, tienen un punto. ¿Estamos claros todos? Pero de esta vuelta es de la cocina. ¿Sí? Hay tres cosas que no pueden traer. Recuerden, ni el cuchillo, ni el tenedor, ni el vaso. Ahora ustedes tienen que pensar qué yo voy a pedir de la cocina. Ustedes traigan todos los artículos que puedan de la cocina. Los ponen ahí. Tienen un minuto para traerlos y ponerlos en la mesa. Y vamos haciendo la lotería. Pero no pide la estufa. No, no. Claro, no. Cosas que puedan mover. Cosas sencillas. Así que... Vamos, pues. Busquen, busquen, busquen. Vayan a su cocina. No, búsquenlos de ahí. Todos los ponen todos en la mesa. Y después vamos sacando. Tienen un minuto para hacer eso. Póngalos en la mesa, en la silla. Donde se puedan ver cuando yo los vaya mostrando. Una vez que los busquen, no los pueden volver a buscar nuevamente ya después. Tienen que ponerlos todos en la mesa. Si trajeron cinco artículos... Ah, para que sepan. Son ocho los que yo más o menos pedí. Son ocho los que voy a pedir más o menos. O tal vez bajen más, pero no importa. Ustedes traigan todo lo que puedan. Lo ponen en la mesa y una vez puesto en la mesa, no lo pueden cambiar. Álvaro, tú estás paseando. Tú estás paseando. Pueden prender su micrófono, no hay problema. Pueden prender su micrófono. Oh, ya, Moisés, conseguíte los artículos. Rodelio, no vayas a pedir el microondas, hermano. No, 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 tranquilo. Son cosas sencillas que pueden cargar. ¿Tengo que cargarlo? Ah, no, ustedes los tienen que poner todos en la mesa y para que yo los pueda ver. Ya tengo ocho. Tengo ocho en la mesa. Tengo ocho ahí puesto, ya. Ya estoy lista, tengo ocho aquí puesto. Ok, ustedes lo van a mostrar en la cámara que están puestos en la mesa y ya después no los pueden cambiar. Porque no me van a hacer trampa que yo pido una cosa y después... ¡Rum, bain, güey! Y regresa. No, no, no. Póngalos ahí. Anthony se fue para dónde. Anthony está en la cocina. Pero, Adolfo, yo lo veo paseando. Sí, porque me dijiste que tengo que buscar las cosas. Ah, ok, ok. Son cosas que ustedes creen que yo voy a pedir. Recuerden, que ustedes creen que yo pueda pedir. Sin incluir ni el cuchillo, ni el tenedor, ni el vaso. No, ni el cuchillo, ni el tenedor, ni el vaso. Ya, ahora sí. Cuando lo tienen, el que lo tiene, tiene que mostrarlo. Tiene que mostrarlo. Ah, voy. Tiene que mostrarlo con la cámara, ¿no? Que se vean todos. Tienen que que se vean todos. Otra, ponlo así o... Háganlo posible. Bien, vamos a... ¿Están todos listos? ¿Quién falta? Luz, ¿estás lista? El día y Juan están listos. Perendira está lista. Pastelería ahí. Bien, Moisés. ¿Y qué pasó con Adolfo? Adolfo, todavía... Ya, ya, yo estoy listo. Todavía te veo viajando. Ya, ya, ya. Ya estoy listo. Ahí, vamos a ver. Yo tengo mis artículos acá y los que yo voy mostrando, ustedes me los muestran si lo tienen ahí. Ajá. Eh, Anthony, ¿está listo? José, ¿está listo? Ya pueden dejar de... Quédense ahí, quédense ahí. Anthony, José, ¿están listos? Voy a empezar. Si no se quedan por fuera la premiación. Vale. Descalificados. José, ¿está listo? Estamos listos, listos. Ok, José. Anthony. ¿Antoni? ¿Antoni? Anthony, ¿está como alocado? Diez. Está cargando la cocina. Ocho. Siete. Seis. Seis. Cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Tres y medio. Dos y medio. Uno. Uno, un cuarto. Cero. Anthony, José, dígame, dígame. Se acabó, se acabó, ya. Ya, ya. Lo que no encontraron, no encontraron. Sí, nada más pongan lo que encontraron. Quédense ahí. Ay, se me olvidaron los fósforos. Ya no pueden tocar nada, ya no pueden tocar nada. Lo que pusieron, pusieron. Vamos a ver. Vamos a decir, lo que yo tengo acá es lo que ustedes tienen allá. Se durmieron. Ya, dale, 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 dale. Anthony, dime algo. Se quedaron, se quedaron en la competencia. Bien, listo. Voy a mostrar mi primer artículo de cocina y vamos a ver quiénes lo tienen. La lotería. Vamos a ver. Su primer elemento. Y con ustedes. A ver, Erendira, bien. Lía. Un topper. Bien, Moisés. ¿Quién más? Ajo. Bien. Adolfo. Vayan apuntando. Bien. Un topper. Un punto. Bien, vamos. Voy. Viste, yo sabía eso. Ya pensé en eso. Ay, Adolfo. ¿Quién más? Nada más, Adolfo. En mi tujo. Este fue eléctrico, hermano. No, eso es. La mía también. Bien. Voy. Voy con el otro. Oye, el pino. Facilito. Este plato se parece al mío. ¿Qué pasa? Adivina, 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 Robelio. Enseñalo, Paolo. Adolfo, párselo. ¡Eh! Es más, Adolfo tiene dos puntos. Doble punto debe ser. Debe ser doble porque es igualito. Lía, ¿no traes de plato? No. No. Y Erendira tampoco. Bien. Apunten. Vamos a ver. Viene. Es lo más sencillo. Ah, eso sí tiene Elía. ¡Ey! Lía divina. Vaya, Lía, Jarra, Moisés, Adolfo, José no, Luz tampoco y Erendira tampoco. Bien. Viene el otro. Creo que este no lo va a traer nadie. ¡Tirín! ¡Jugo! Y aceite. ¿Qué es? Miel. 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 A ver. ¿Quién? No. Tengo picante. No, señor. Miel, nadie. Adivina, no, no. Adivina que yo tengo. Adivina que yo tengo. No me importa que tú tienes, pero eso no es. ¡Ay, sí! Hay que tomar una mía cafecina. Ese es miel. ¡Qué le da a ver! ¡Ay! ¡Wow! ¡Yay! Listo, voy con el otro. Voy con el otro. Es que en mi casa hay de todo. Voy con el otro. Esa sí. ¡Ah! Ah, ok. ¿Quién más? Moisés, nada. Moisés no ha pegado una. Luz, nada. Lía. Hola. Y ella me vio cuando lo cogí. Hola. Ajá, ya. Bien, voy con el otro. Adelantal. ¿Eso qué es? Sal. Sal. Lo más fácil. Sal. Ahí ya. Lía, Luz, Moisés. Adolfo, ¿tú cargaste toda la cosa? Nada, nada. Sal. Necesito utensilio, no comida. Bien, vamos para el último. Vamos a ver. Este tampoco creo que nadie la pueda buscar. Vamos a ver. No vaya a decir que el tanque es gas. Eso es lo único que no puedo cargar. Licuadora. ¿Quién la trajo? ¡Ay, Lía! No, esa es la tapa, la licuadora. No, esa no la trapa, ¿eh? Mira, Moisés, Moisés. Ah, Moisés sí la tiene. Oye, ahí está todo. Excelente, 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 excelente. Oye, estás haciendo trampa. Bien. Y claro que no dice el tanque ya. Es una dinámica sencillita para ustedes, para que, para, 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 para interactuar un poquito. Y eso lo pueden aplicar con su, si son, si son maestros, bueno, Arendira, puede aplicarlo también en su Zoom, en sus cosas. Incluso para sus actividades de la iglesia también pueden hacerlo y cosas así. Cazador de artículos o lotería, como usted le quiera poner. Perfecto. Ok. Espero le haya gustado. Perfecto, muy bueno. Tuvo bueno, tuvo bueno. Me gustó. Me gustó porque gané. Nada, ya, la cuánto, Arendira, ¿cuántos artículos trajiste? Nada más dos. ¿Cuánto pegaste? Yo traje poroto, poroto. ¿Y tú, Juan? Tres cucharas, porque como dices tenedor, no, yo la cuchara, nada. No, yo sabía, yo sabía. Y la baila. No. Digo, olla, porque no es baila, es una olla. Una olla, exacto. Listo, pues. Sí, sí. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien tiene algo que agregar a lo que hemos estado discutiendo? Y discutiendo y en el tema. ¿No? Yo, lo personal, yo. ¿Qué le pasó, Antonio? Se fue. Se le cayó la señal. La verdad, el reglamento, lo que es la regla al respecto de eso. La verdad, a veces, nosotros, nos cuesta a los muchachos hacerle llegar, porque ellos si quieren basar en el reglamento de lo que es la regla fair play del árbitro. Y cuando pasa algo, nosotros, como directivo, habíamos ya hecho un reglamento interno para ya sea el deporte que sea. Y como a veces ellos no están empapados, piensan que los equivocados somos nosotros. Por eso es que yo siempre le decía a los muchachos, a los cabezas de grupo, mira, lo que tú te llevas aquí, jugadores, hazle llegar la misma información. ¿Cuál es el reglamento? Porque se hace un reglamento. Este es el reglamento adicional de lo que nosotros nos regimos por medio de lo que existe, pero ahorita. Pero siempre nosotros, Erendira, se hace siempre un reglamento interno adicional para que los muchachos puedan manejarse de otra manera en la liga de nosotros. Porque ellos piensan a veces, como decíamos al inicio, están acostumbrados mucho a jugar ligas afuera, donde hay más desorden, no se respeta. Pasa muchas cosas que la verdad, el deporte lo mancha. Y eso es un poco complicado, pero gracias a Dios en lo que nosotros hemos hecho torneos, los muchachos siempre han acatado las reglas. O sea, que siempre por ahí se viene una que otra, ¿no? Pero lo importante es eso. Y estos temas, muy buenos. Muy buenos porque todavía nos ayudan a afianzarnos más cómo llegar a los jóvenes, cómo llegar a nosotros mismos, empaparnos para nosotros después, llevárselo a ellos en los torneos que llegará, ¿no? Pero sí, no descansar y seguir. Es lo importante. Así es, así es. Es que eso es lo de la regla que hacemos nosotros, son pequeñas adecuaciones para poder adaptarlo a lo que tenemos acá. Porque acuérdense, como tenemos diferentes edades, tenemos que hacer adecuaciones y cosas sin salirnos de las reglas originales. Claro está, nunca se va a cambiar una regla original. Pero sí se hacen unas pequeñas adecuaciones como para que sea un poco más divertido y más llevadero. Porque si nos ponemos exigentes con reglas, imagínate cuándo terminaríamos los torneos o lo que hacemos en los juegos vicariales. Y eso que tú haces, los reglamentos internos es bueno, porque esos son los reglamentos de conductas, los internos de cada parroquia, de cada cosa, para mantener a los pelados, que ellos no crean que estamos jugando, que ellos están jugando como siempre, que en el barrio están jugando en sus ligas regulares, sino que son un poquito de... estas ligas son más... yo les digo así, más serias. Todas son serias, pero yo les digo que estas son más serias, pues más formales. Más formales así. Exacto. Y para cerrar el comentario con el que tú llevas ahorita ligado, te lo digo porque hace un año, unos años atrás, me pasó algo así con una liga de una parroquia, que se tomó muchas formaciones, se fueron a visitar casi todas las parroquias, a las capillas, perdón, porque era de capillas, y a todos se les daba una formación, pero había jóvenes que no iban, y entonces ese era el joven que quería jugar porque jugaba más, y ese era el joven que me provocaba problemas en la cancha, ¿comprende? Entonces, yo le decía al coordinador, vean acá, si tú estuviste con nosotros nueve domingos en formaciones, a ese muchacho había que tú darle la formación igual a la que nosotros compartimos, acá como comité, usted debe llevársela a él, porque de qué vale yo quedarme con esa información aquí, si ya llego a los muchachos, no se la digo, y cuando me llegan allá. Correcto. Frente. Así es, una cosa con la otra, y es bonito compartir con los muchachos, porque hay muchos muchachos que llegan por medio del deporte. Exacto, sí. Sí hay que trabajar eso un poquito, como dice eso, no cambiar la relación, no modificarla. Es así que no se puede cambiar tampoco, ¿no? Es también tener muy claro el objetivo que queremos con ese deporte que practicamos. El objetivo que queremos. Y deberíamos, aquí lo que estamos pensando de forma micro, porque si se piensa de forma macro, es llevar ese verdadero deporte que se ha perdido a todos, porque a los clubes, a todas partes, no solamente a nuestra parroquia, que como ustedes ven, desde un inicio se practicó, se fue desligando de la iglesia, pero todavía continúa con la iglesia, ¿sí? Entonces, vender esa imagen del buen deporte, de dar lo mejor de uno mismo, no es hacerle una falta al mejor jugador para que no juegue más y lo saquen, entonces yo sí le puedo ganar a ese equipo, ¿no? No, ese es algo que no debe darse. Ah, entonces yo no soy el mejor, yo soy el más tramposo. Y que no importa, me saquen con roja, pero él se va. Entonces ya no, y que esta es mi estrategia, no. Entonces quiere decir que no estamos dando lo mejor, no estamos entrenando suficiente para poder ser mejor que ese jugador. Es interesante la vivencia de Mario y Rogelio, de verdad de que ver cómo cuando ha de ciertas normas... Se nos fue. Anthony, se fue con mala señal. Se lo llevaron para Marte. Regresé, regresé. Creo que estoy regresando. ¿Qué está pasando? Se aducieron. Es interesante verlo del marco personal y del tema ya de perspectiva de uno, porque en verdad cuando creamos estas adecuaciones, las creamos para que el joven se forme con buenos valores. Y aunque no lo crean, los jóvenes respetan este sistema que hemos implementado, que ha implementado Erendira, que ha implementado Rogelio, que han implementado Juan y muchos de los compañeros que quieren pertenecer al grupo y saben cuál es el comportamiento que deben llegar, que no es un comportamiento igual al del barrio, que es un comportamiento más de acorde con la edad de ellos, más de acorde con la dinámica que les queremos vender. Yo siento que nosotros como promotores y como educadores y como personas que conocemos el deporte y le podemos brindar un poquito más de nosotros mismos, como quien dice, una milla extra. Podemos darle a ese joven para que aprenda no solo el deporte, sino también el valor, lo que cuesta, lo que divierte, lo que alegra. ¿Qué podemos ofrecerle al joven por medio del deporte? Es una buena educación y una bonita enseñanza. Sí, exacto. Entonces, el objetivo de nosotros, y más de esto, es eso, encaminarlos a ser mejores personas. No solamente mejores atletas, mejores personas. Sí, correcto. Y ahí vamos en ese juego, sí. Bueno, Anthony no pudo entrar, se le cayó la señal. Así que, bueno, ahora nos vamos a despedir con la oración final para terminar de una buena manera. Oiga, oiga, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y el cajú? ¡Ay, el cajú! ¡Ya la vida! ¡Ay, lo extraña! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 señora. ¡Ay, eh! Vamos, 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 vamos. Voy a compartir. Roderio, qué reivindicados. Es reivindicarte con Lía. Claro, claro. Quiere la competencia. Y mira, mira, Lía. Mira, tomé mis apuntes. Así te lo dejan compartir para allá. Quiere la revancha. Ay, padre, vamos a cerrar con broche de oro, pues. Vamos a cerrar, que eso ya está listo. Hasta el fin. Voy, voy, voy. Espérense, déjenme tenerlo listo aquí para iniciar. Voy. Viene la cosa, viene lo más esperado. ¡Ay, ya veo que lo más esperado! ¡Madre! La competencia. Es que, es que si el deportista, el que quiere competir. Ok, aquí está, pueden ir entrando, ahí está el código. Aquí hay una rivalidad. Aquí la gente quiere ganar. www.caju.is Busca si te va a salir y entonces pones el código que está aquí. Te va a pedir el código de una vez. Y ahora sí. Y ahora sí. Nada más le sale de Endira. Ahí está, ya llegó, ya llegó. Listo. Vamos. Endira se fue. Ok, iniciamos la competencia de esta tercera formación. Tira la pantalla para responder, Luis. Y responde en el celular. Ajá, y escoge una de las dos que te aparecen en el celular. Libertinaje. 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 Listo. Libertinaje, eso. Libertinaje. ¡Chay! Libertinaje. Fue por ti, Roelio. Espérate. Ay, libertinaje. ¿Quién es ese vos? Eh, pelado, pelado. ¿Estás en serio? Sí, el vos está en serio. ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? Oye, no veo la respuesta. Casi, casi. Sacrificio, el sacrificio. No, 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 no. El compañerismo. Sacrificio. Vengan como quieran. Venga, vengan, vengan. A ver si se acuerdan de esta. Se está facilita. Se está facilita. Ya la vida me equivoqué. Ay, valía por ti. Ay, valía por ti. Te la difícil. A la vida. O sea, no me acuerdo cuál de las dos era. Se la pegué de a milagro. Ay, estás arriba todavía. Se me fue la onda. Ay, ya la vida. Aprete sin querer. Ay, ya la. Yo estaba en equivo. ¿Y eso? Aprete sin querer. Pucha la vida. Ey, ¿qué fue? Ay, ya la vida. Quiero yo, ¿qué es esa? O sea, la vida. La demoré mucho para contestarla. Oh, bien. Ah, Adolfo, viene. Ey, José, ¿qué te pasó? Se fue. Me demoré mucho en esa. Me demoré mucho. Vamos a ver si me va bien porque me demoré para contestar esa. Ay, papá. Ay, papá. Ah, Rogelio, lo que ha hecho cometido. Tante, se vio la batería. Ah, Rogelio. Está bien, Aibar. No, 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 no. Revisen lo que quieran. Me voy a poner a revisar todo eso. Ey, 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 ey. Qué pasos. Ok. ¿Ya vieron los resultados? No ha habido un ganador unánime. Dije, todos los juegos gana Pulano. Esto está bien riñido. Siempre diferente. Bien riñido. No sabemos quién va a ganar esto. ¿Quién se llevará el premio sorpresa? Sorpresa. Ay, Dios. Bueno, vamos a, ahora sí. Ahora sí puedo finalizar, ¿verdad? Sí, sí. Ahora sí. Ya me puedo ir tranquilo. Con la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos compartir en este día esta formación. Esperamos que cada palabra que se dice en esta formación sea de gran ayuda para seguir construyendo tu reino a través del deporte, Padre. Y que podamos ser buenos educadores, porque aunque no seamos de profesión educadores, educamos a través del deporte, porque amamos el deporte. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a santificar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y a poder reconciliarnos contigo cada día a través de lo que más nos gusta, que es el deporte a través de los jóvenes. Te pedimos también, Señor, que aumentes nuestra fe en este tiempo de cuaresma y que podamos vernos la próxima semana para poder continuar los temas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Amén. A ti, Madre amada, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de la gente. De Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Chao, chicos, un placer y que tengan una feliz noche. Chao, chicos, un placer y que tengan una feliz noche.